Siempre que traemos elementos a una composición, nos toca acomodar o ajustar el tipo de objeto a la composición. Hay tres aspectos que son clave a la hora de hacer una composición, que son las transformaciones, los ajustes de luces y sombras y los colores. Las transformaciones son muy clave. Este va a ser nuestro proyecto de referencia, así que vamos a tratar de traer imágenes e ir ajustando. Por lo pronto, hasta acá estamos hasta ahora y tenemos que empezar a transformar y seguir trayendo imágenes. Como yo ya traje alguna de ellas, empiezo a cerrar estos otros archivos ya que ya los trabajamos. No quiero guardar nada, no quiero que se actualice nada con respecto a estas otras imágenes, así que no quiero sobreescribir nada de información. Esto voy a cerrarlo, ahí está. Y solamente me quedo con la imagen de referencia y con nuestro proyecto. Por lo pronto en el proyecto hay unas imágenes de fondo, está este personaje, así que nos queda traer algunas imágenes. Esas imágenes están disponibles acá mismo en la carpetita, así que voy a buscar. Tengo lo que es pista y tengo lo que es nubes. Voy a llevar estos dos archivos a Photoshop seleccionando uno con la tecla control apretada. Selecciono el otro archivito también con los dos archivos seleccionados. Clic en cualquiera de los dos. Arrastro, arrastro, arrastro. No suelto dentro del documento, sino que lo llevo bien por acá arriba de todo, en la barra de menúes. ¡Pum! Para que se abra, fíjate, en un documento totalmente aparte. Acá tengo nubes, acá tengo pista. Y vamos a llevar esto entonces al proyecto Poster. Para llevar esto vamos al menú Layer. Duplicar Layer o Duplicar Capa. Primero elijo el documento. El documento va a ser Poster, que es el mío. Y ya puedo ponerlo así en el nombre. Pista. Se lo pongo ahora así ya me olvido. Pista. Listo. Como yo sé que ya viajó este archivo al Poster, vamos a ver si es cierto. Sí, allá se puede ver. Este archivito Pista lo cierro. No me va a servir más. Con respecto a nubes, lo mismo. Mismo proceso. Menú Layer o Capa. Duplicar Capa, Duplicar Layer. Primero le dijo el destino, va a ser Poster. Y el nombre puedo ponerle nubes o cielo, como quieras. Ya lo cierro, total sé que viajó. Y ahora sí, allá atrás se puede ver. Bueno, es muy práctico en Photoshop ir quitando los ojitos de estas capas como para saber bien dónde están las cosas. Y ahora digo, acá está. Bien, acá está el fondo Pista. Es importantísimo que trabajes con la herramienta Mover. Siempre. Y asegúrate que la herramienta Mover no esté este botón de autoseleccionar activado porque realmente es muy molesto. Si eso está activado quiere decir que depende de dónde haces clic y moves, fíjate, es la capa que te está arrastrando y moviendo y eventualmente transformando. A mí no me gusta trabajar con este botón, así que realmente yo te recomiendo desactivar el autoseleccionar. Y lo más práctico es pararte en la capa que quieres trabajar y ya te trabajas con esa capa. Como las otras no las voy a usar, quito los ojitos. Y sí, trabajo con esta de Pista. Así que esta que es Pista, la posiciono, digamos que acá abajo. Y esta que es nubes, me paro en la capa nubes, la posiciono por acá arriba. Para transformar entonces, me toca pararme en la capa que quiero transformar y todos los comandos de transformación los vas a encontrar en el menú. Edición. Transformar. Y acá está todo lo que quieras transformar. Por ejemplo, escalar, rotar, distorsionar, podrías deformar inclusive, hacer algunas rotaciones o voltear en horizontal y vertical, típico para, por ejemplo, reflejos. Yo, en mi caso, utilizo mucho este atajo de teclado que es transformación libre, que realmente te lo recomiendo un montón. Porque lo que hace es todas esas transformaciones juntas. Si no, si yo eligiese escala, solo escalo. No puedo ni rotar ni otra cosa. También está bueno, pero lo mejor muchas veces es elegir esta función de transformación libre. Ahora yo puedo entonces transformar desde una punta, fíjate. Con mi cursor lo llevo un poquitito más arriba. Y ahora este icono significa que puedo rotar. Y así puedo hacerlo constantemente. De hecho, si voy hacia adentro, tengo una flecha que me permite mover. Lo más importante de esto es que cuando hayas terminado, tenés que aceptar o cancelar. Yo voy a cancelar para comenzar bien. Y voy de vuelta. Edición. Transformación libre. Y ahora sí, transformo y agrando y mejoro. Ahí está. Como ya me gustó, le doy al tilde de arriba. Acepto. Este de las nubes me gusta, me parece que está bueno. Podría haber de achicarlo un poco. Voy a edición. Transformación libre. Y acá achico un poco para que encaje un poco más con el proyecto. Algo así. Lo acomodo hasta ahí. No mucho más. Y ya está. Acepto. De esta forma empiezo a acomodar los elementos. Me paro en la capa. Activo el ojito. Y voy achicando. No, no, no mucho. Ahí está. En la medida que consideres. Vamos aceptando esta. Me pongo el ojito. Me paro en la capa. Transformación libre. Chico. Fíjate que achico. Roto. Muevo. Y acepto. De esta forma entonces todo lo que quieras transformar siempre vas a poder recurrir ahí. Evita achicar y agrandar todo el tiempo. Sino que lo hagas a conciencia. Porque si no se empiezan como a romper los píxeles. Y se va a ver pixelado. De esta forma primero posicionamos todo. Y una vez que está todo posesionado. Si empezamos a. En todo caso. Mover el orden de las capas. Según nos convenga. Y ya después si empezamos a traer otro tipo de capas. Más en particular. Como máscaras, capas de ajustes y demás. Para poder hacer que el proyecto tome forma. Así que. Importantísimo ubicar las capas. Transformarlas. Acomodarlas. Prepararlas. Nombrarlas. Todo lo necesario. Y después ya si. Vamos a empezar a trabajar. A recordar siempre. Guardar el progreso de tu proyecto. Si está el asterisco. Conviene ir a archivo. Darle a guardar. Ahí se guardó. Entonces actualizó el progreso. Esto nos sirve un montón. Para poder ir avanzando. Y no correr riesgo de ningún tipo. A continuación entonces. Vamos a seguir aplicando. Diferentes tipos de capas. Para que nuestra composición. Logre este resultado. Muy bien. Ya estuvimos modificando. Transformando. Haciendo unas cuantas modificaciones. Muy interesantes. Pero ahora lo que se viene son. Las máscaras. Y esto es clave. Porque es la mejor forma de trabajar. Con el método no destructivo. Para poder cuidar los píxeles al máximo. Y pensar siempre en un proyecto a futuro. Así que. Vamos al siguiente video. Gracias.